¿Qué es lo que más tensa a una modelo? Pues lo que más tensa más bien es ver a qué fotógrafo tienes que mirar porque tienes muchas cámaras en ese momento y no sabes si mirar para allá o mirar para acá o mirar a todos, no sé. ¿A ti te gustaría un día trabajar, por ejemplo, en el bodegue de pasarela? Pues sí, la verdad es que me encantaría. Prácticamente es mi sueño, bueno, mi sueño entre comillas, pero sí, la verdad es que me encantaría. Ahora voy a empezar un ciclo superior de imagen personal, de estética y eso y más o menos eso me da más juego y a ver si por ese camino consigo alcanzar mi sueño. Bueno, ¿y este lugar cómo lo has visto al final? Pues este lugar me parece bastante bueno porque tiene bastantes azulejos que pueden dar mucho, mucho juego a las fotos y además el viento que, bueno, a veces incomoda un poco pero a la hora de, por ejemplo, yo que llevo falda me da mucho juego, me mueve la falda y eso hace que dé variedad de fotos. ¿El retoque? Sí, a ver, sí, me gusta que lo retoquen, pero lo justo, que no den mucho retoque porque al final es más Photoshop que la imagen en sí. Bien, ¿y crees que ponemos muchas fotos o pocas? Muchas, yo creo que muchas porque hay bastantes fotógrafos y bastantes modelos así que yo creo que habrá muchas, muchas fotos. O sea, ¿tú crees que es mejor que pusiéramos pocas buenas que muchas y menos buenas? Sí, a ver, siempre es mejor poner pocas buenas que muchas malas porque desde que haya una foto mala ya el trabajo de la modelo se destroza más o menos. ¿Y el del fotógrafo también? Sí, claro, y el del fotógrafo también. Mejor buena calidad y pocas que mala calidad y muchas. Es prácticamente eso porque sí, es que prácticamente si tienes cinco buenas y unas malas ya como que esa una tira el trabajo de las otras cinco. Raquel, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que menos de esta sesión? ¿De esta sesión dices? Sí. Pues lo que más me ha gustado son los fotógrafos, la cantidad de fotógrafos que hay más que las otras sesiones, la variedad de juegos que pueden dar los azulejos y más o menos la forma, los triángulos, las bases que hay para ponerse y lo que menos pues, no sé, como no sea el viento que molesta un poco, nada más porque todo ha sido fantástico. Muchas gracias y te esperamos siempre. Sí, a la próxima, hasta la próxima. Gracias, Raquel. Bueno.